Les pedimos a todos, compartamos este instante. Les pedimos a todos, compartamos este instante. Este es un espacio de conmemoración de la gesta heroica. Pedimos con respeto, sean partícipes de esta guardia de honor. Se tocará a continuación el toque de silencio. Pedimos con respeto, sean partícipes de esta guardia de honor. Pedimos con respeto, sean partícipes de esta guardia de honor. La gestión mexicana que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa eternamente memorable que a un genio superior a toda admiración y elogio, por el amor y gloria de su patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó a cabo arrollando obstáculos casi insuperables. Restituida, pues, cada parte del septentrion al ejército de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza y reconeciendo por inajenables y sagradas las naciones cultas de la tierra, en libertad de constituirse del modo que más convenga su felicidad y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios, comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente por medio de la Junta Suprema del Imperio que es una nación soberana e independiente de la antigua España, con la que en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha en los términos que prescriben los tratados, que entablará relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando respecto a ellas cuantos actos pueden y están en posición de ejecutar las otras naciones sobranas, que va a constituirse con arreglo a las bases que en el Plan de Iguala y tratados de Córdoba estableció sabiamente el primer jefe del Ejército Imperial de las Tres Garantías y en fin, que sostendrá todo trance y con sacrificio de los saberes y ideas de sus individuos si fuera necesario. Esta declaración hecha en la capital del Imperio a 28 de septiembre de 1821, primero de la independencia mexicana. Ciudadano Rubén Cabrera Ramírez, presidente municipal. ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! ¡Viva Guerrero! ¡Viva La Corregidora! ¡Viva Michoacán! ¡Viva Jacona! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video